¡Oh Puerto Rico! El Caquetá, por nuestros valles y sus bonitas quebradas, el río Guayas lo mejor va a navegar. Transporta gente que van para su bohío, hermosa tierra nunca te voy a olvidar. Transporta gente que van para su bohío, hermosa tierra nunca te voy a olvidar. Y aquí vive gente que han llegado de todas partes, Viven costeños, rolos, paisas y bayunos, pastuzos, tolimenses, huilenses y chocuanos, Vienen desde lejos buscando un mejor futuro. Y esta es mi tierra que recibe con cariño, a el que llega y despide el que se va, Y el que se aleja quiere regresar muy pronto, porque no olvidan a este bello Caquetá. Y aquí en mi pueblo hay varios balnearios, donde los turistas contentos van a pasear, Acompañado con el tríner de las aves, algunos de ellos aquí les voy a nombrar. Están las bailas, lejanea el salto de las damas, y también tenemos la cascada del Moá. El río Guayas, el río Guayas, el riecito Montecristo, son un tesoro y patrimonio natural. Invito a todo el pueblo colombiano, a que estos sitios ayuden a conservar, Para que mañana nuestros hijos y nietos tengan derecho también a disfrutar. Tengan derecho también a disfrutar.